Hola, hola trader, ¿cómo estás? El día de hoy es 25 de julio del 2020, son las 8 y 50 de la mañana y como todos los días GMT-5, ok, GMT-5 y como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado. Bueno, el día de hoy obviamente no hay mercado, pero vamos a ver cómo terminaron, cómo terminaron estos productos financieros que estamos analizando y con ello pues nos vamos a proyectar para la siguiente semana. Hola, muy bien, estamos en el euro dólar, gráfico de días, fíjate el movimiento totalmente, totalmente alcista que ha tenido por encima del 1.16, la probabilidad, la probabilidad era que haga algún retroceso, ok, no lo hizo, bueno, aunque lo hizo en gráfico de 4 horas, fíjate el retroceso o la zona que acumuló, ¿no? Por debajo del 1.16 habíamos establecido que si el precio continuaba con el movimiento alcista, pues obviamente iba a subir a máximo, ¿no? Y romper pues los máximos de 1.1622. Rompe y hace el máximo, hace el máximo de la semana en 1.1656, ok, 1.1656 máximo de la semana con mucha proyección al, pues sí, al otro máximo 1.17, 1.17. Aunque ya algunos me dirían que ya poco probable, pero bueno, era poco probable que llegara al 1.15, mira, y llegó al 1.16 y ahora está en 1.1656 y el dólar sigue perdiendo fuerza, ok. Así que máximos, bueno, vamos a trazarlo el 1.16 para que no, perdón, 1.17, propiedades, 1.17, ok, 1.17 y tampoco no es tan descabellado porque si lo, si lo miramos en semanas, mira, el máximo fue, mira, este, 1.1811, ¿no? Y fíjate la vela de semana, la vela de semana totalmente alcista, ¿no? Totalmente alcista, dándome una gran proyección hacia el alza. Claro, podría ser alguna, mi opinión es que va a seguir hacia el alza y después podría ser un fuerte movimiento bajista que podríamos aprovechar para ir hacia el alza otra vez con el euro dólar. Libra dólar, ok, así que como puedes ver, termina la semana totalmente alcista. Libra dólar, igual, libra dólar, igual, se cumple la proyección de impulso, retroceso, impulso, ok, se cumple muy bien, llega a máximos, mira cómo rompe el máximo, el viernes rompe ya totalmente todo el máximo, llega a 38.2, bueno, del impulso, retroceso, impulso. Y cómo termina la semana, obviamente, pues termina totalmente alcista, ¿no? Totalmente alcista. Y podríamos decir que este es un nuevo, un nuevo piso, pero vamos a ver cómo, qué, qué vela me forma ahora. Bueno, tiene mucha proyección alcista, máximos para la libra, máximo para la libra, pues obviamente, el 1.0, yo diría realmente el 1.30, ¿no? El 1.30 como zona importante para verla, ¿ok? Obviamente que tiene que pasar los psicológicos, ¿no? 1.28, 1.29. Así que, pero tiene mucha proyección alcista, así terminamos la semana con la libra totalmente alcista. El dólar yen, bueno, en el dólar yen se cumplió la probabilidad bajista que habíamos establecido. Fíjate cómo el precio continúa con el movimiento hacia la baja, claramente bajista, todo el movimiento pasa a la zona que habíamos establecido y llega al 105, ¿ok? Llega al 105. Realmente, mi probabilidad era de que llegue al 105, pero no en... Pase, perdón, el 105, pero no esta semana, ¿no? Sino las próximas. Pero fíjate la fuerza que tiene y cae totalmente pasando el 107, bueno, eso ya lo habíamos establecido, ¿no? Pasando el 107, probabilidad bajista. Y mira cómo pasa el 106, llegando al 105.70 aproximadamente. En proyecciones, ahora proyecciones para la semana, mira, una vela totalmente bajista de semana. Voy a reducir el tamaño para... Vela totalmente bajista de semana. Bueno, con una mecha de compradores, pero mira, si lo vemos, realmente la... Toda la semana fue bajista, ¿no? Veamos si pasa ese mínimo de 105, pero tiene muy buena proyección. De pasar por debajo del 106, definitivamente va a comenzar a seguir bajando el dólar yen, ¿ok? De pasar el 106, definitivamente va a ser alguna acumulación, alguna zona. Fíjate las zonas que hizo anteriormente en ese precio, ¿no? Entonces podría ser, podría ser una enorme oportunidad que tenemos y todavía podría caer un poco más, ¿no? Debajo del 105 para llegar por lo menos al 104, 104.50. Alguien decía que no iba a llegar nunca el euro dólar 1.16 y mira cómo llegó. Ahora fácilmente puede llegar también el yen al 104. Lo he hecho anteriormente, así que puede hacerlo ahora también, ¿ok? Así que terminamos con el dólar yen bajista. Dólar canadiense, dólar canadiense. Terminamos con una vela alcista del día viernes, ¿ok? Pero en general, en general todo fue, bueno, impulso, retroceso, impulso hacia la baja. Claramente lo habíamos dibujado también. Como termina la semana, bajista también. Puedes darte cuenta que el precio continúa el movimiento bajista. Ahora, claramente, sin pasar, sin pasar algunos mínimos, 1.3315, me gustaría que hubiera pasado ahí. Y de llegar ahí, obviamente, pues vamos a ver otros mínimos en el dólar canadiense. Así que terminamos bajista con buena proyección hacia la baja también. Bien, esperemos a ver que se acumula acá, pues podría darnos un movimiento de impulso, ¿no? De impulso, pero aparentemente va a caer un poco más. Dólar franco suizo, ¿cómo terminamos la semana? Bueno, ya claramente lo habíamos estado viendo y lo habíamos establecido en nuestro impulso, retroceso de impulso de FIBO. Claramente, ves cómo se cumple, se cumple pues la estrategia que estamos viendo estas últimas semanas. Claramente hacia la baja, cumpliéndose el impulso, retroceso, impulso hacia la baja con el franco suizo. Probabilidades, bueno, probabilidades, si lo vemos en gráfico de semanas, claramente está rompiendo mínimos y veamos si rompe esos mínimos anteriores. Llegó a mínimos con mucha fuerza, así que veamos porque puede pasar y llegar a otros mínimos, otros mínimos 0.90 por lo menos, ¿ok? 0.90 y se proyecta muy bien hacia la baja de, bueno, de seguir con la debilidad del dólar, ¿no? En neozelandés dólar, claramente, pues el movimiento fue de indecisión, ¿ok? Fue de mucha indecisión para esta semana. Bueno, aunque hubo un fuerte movimiento alcista, pero de ahí en adelante, pues, hubo ya, mira, fíjate, ve las, estas tres últimos días no hubo mucha fuerza hacia el alza, más se mantuvo ahí en la zona. Pero, igual, terminamos con una posición alcista con el neozelandés dólar, con una probabilidad, probabilidad de que pueda hacer mínimos otra vez, ¿ok? Me hubiera gustado que pase el 0.66, si lo pasa esta semana, pues, obviamente, vamos a ver precios mayores, 0.67 o 0.68 por lo menos. Australiano dólar, igual, 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 fíjate cómo se proyecta muy bien alcista, hace el máximo, pero de ahí ya no, ya no lo pasa, ¿no? Así que vamos a esperar que pase ese máximo. Y para terminar, para terminar, el Bitcoin se perfila muy bien a lo que ya habíamos establecido. Recuerda que habíamos estado muchas semanas en esta zona de los 9.300. Logra pasarla, regresa, pero ya el impulso, pues, continúa con el movimiento alcista. Ya ha pasado los mínimos anteriores y se proyecta muy bien a los 10.000. Veamos si pasa a las zonas, si pasa a los puntos que habíamos establecido, si pasa a los 9.700. Creo que tenemos una muy buena oportunidad de seguir con la compra en este producto financiero, ¿ok? Muy bien, y bueno, ya el oro, no tengo mucho que decir ahí porque ha sido totalmente alcista, creo que ya todo el mundo sabe eso. Pasó los 9.000 y el día, la semana termina con 1.000, perdón, pasó los 1.900, perdón, pasó los 1.900 y la semana termina totalmente alcista. Fíjate, el movimiento totalmente alcista que me hace de semana. Visto que ya habíamos estado analizándolo por esta zona, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto en los videos. Muy bien, el día de mañana, mañana, domingo, apertura del mercado. Voy a, hago un video súper rápido también. El día lunes también les hago otro video. Y el día martes continuamos con nuestros directos. Nuestros directos que hacemos, pues, en el canal de, en este canal de YouTube. Cualquier duda, cualquier consulta, ya sabes, puedes hacerla debajo del video. En la descripción también te dejo mi número de WhatsApp. Y nos estamos comunicando cualquier, cualquier duda que tengas. Hasta luego, buen fin de semana. Nos vemos.